Hola, yo me llamo Bea y también me voy a sumar a la campaña de Libros y Voces de Plena Inclusión Madrid. Quería recomendaros este libro que se llama Mujer del Océano, es de poesías de Vanessa Martín, que es una cantante malagueña que a mí me encanta. Compartiendo uno de mis libros favoritos que es este, Sempiterno de The Freds, y que uno de sus poemas que se llama Gracias y es uno de mis favoritos dice así. Y hoy quiero agradecértelo. Hoy, pero para siempre. Porque personas como tú ya pasaron de largo la palabra amistad. Se convierten en familia, de esa que dicen por ahí que no se elige. Y como dirían los secretos, gracias por elegirme. Y como te dirían mis secretos, gracias por saber guardarlos. Y como te dirían mis lágrimas, gracias por ser pañuelo y abrazo. Y como dirían nuestras risas, nunca nos iremos. Gracias por no darme nunca la espalda. Y os voy a leer un poema suyo que se llama Música. Palabras, sueños, inicios, olvidos, reencuentros, tonos menores y mayores, locuras algunas, sostenidas, tantas y compartidas, gente andando deprisa, pasando por tu vida de puntillas. Otras, sin duda llegan para quedarse, miradas que te encuentran y miradas que rechazas. Música, un lenguaje poderoso, capaz de zarandearte y llevarte a la gloria. Cada noche, la primera vez, restos de piel van quedando en cada escenario. Luces y aplausos que con ustedes comparto, con las mismas ganas del que empieza. Cada noche es única, única y irrepetible, más allá de ti, más allá de mí. Soñar es obligado y sentir inevitable. Gracias por haber acudido a la cita. Bienvenidos a este baile maravilloso al que llamamos vida. Música